Guillermo Saimalo Eleta Es primo hermano de la vicepresidenta y canciller Isabel Saimalo y de Raúl Saimalo, cómplice de los hermanos Martinelli en el caso de Bresch. Es sobrino de Yolanda Eleta de Varela, quien junto a su esposo, el gerente de Varela, hermanos Luis José Varela, pudieron la plata de Odebrecht en la campaña de Varela de 2014. Apenas anunció que aspiraba a meterse a este tema político, también le dispararon por un tema de un proyecto en el archipiélago de Las Perlas. En frena de eso, señalaron que ha querido imponerlo a sangre y fuego, ocasionando enfrentamientos con la policía, con la población, hecho que ha pasado desapercibido. El desarrollo que se está llevando a cabo en el archipiélago de Las Perlas es un desarrollo de orgullo para Panamá, las cosas se están haciendo bien y como cualquier desarrollo tiene a veces ciertos tropiezos, ahí se han encarado todos los esfuerzos de la manera más proactiva posible, inclusive se han invertido recursos importantes en que ese pueblo salga de ese círculo vicioso de la pobreza. O sea que, me imagino que cuando uno participa en el ruedo político, uno es sujeto a ataques y eso vendrá, pero yo soy la persona que pienso que atacar es de débiles y construir es lo que es difícil. El directivo de Metcom, Power Club y Aras Cerro Punta, entre otras empresas, junto al panameñista Alberto Ballarino, reconocido latrón de cuello blanco, imponen un proyecto en Isla Pedro González que ha llevado a enfrentamientos con la población. Es precandidato presidencial del PRD. El desarrollo que se está llevando en el archipelio de Las Perlas es un desarrollo de orgullo para Panamá. Las cosas se están haciendo bien y como cualquier desarrollo, tiene a veces ciertos tropiezos. Ahí se han encarado todos los esfuerzos de la manera más proactiva posible. Frena de eso, señalaron que ha querido imponerlo a sangre y fuego, ocasionando enfrentamientos con la policía, con la población, hechos que ha pasado desapercibido. Pero yo soy la persona que pienso que atacar es de débiles. Cuídense, cuídense, cuídense. Bueno, ustedes cuando la van a pagar. Lleguen, se ve tan bien, pero ustedes no van apiercer. Encántan esa piel, dejá se leen caer. Ellos, en extralimitaciones de su función, violaron toda esa ley, al punto que algunos de los policías que se dirigieron a detener a estas personas No sabían ni siquiera por qué lo detenían, pero decía, tenemos que obedecer leyes de arriba. Lastimosamente ahora están procesados 37 personas de la comunidad con orden de captura. Han trasladado a seis a la joyita, ¿verdad? Violando sus derechos. Ellos aún no saben el por qué están allá. Nosotros sabemos que están detenidos porque están peleando las tierras. Pero tú vas al pueblo, tampoco vas a llegar tú. Aquí la van a cogerón allá, amor. Eli, no veo. Eli, no veo. ¿Cómo ellos obtuvieron la tierra? Ahora, ¿cuánto realmente pagaron? ¿Qué cosas? Porque si vamos al registro público vemos, ¿verdad? Tintas recién puestas en algunos papeles. Quien tiene plata paga a funcionarios, ¿verdad? Que necesitan un dólar. Esto no se puede seguir dando en un país donde hay un presidente que habla y grita a voz populi que esto es un país en democracia. Donde hoy estamos viendo que el poder oligárquico, quien tiene el poder económico, son los que están mandando, comprando autoridades. ¡Gracias! Y, ¡as la vez! ¡No, no, no! Y, ¡as la vez! Y, ¡as la vez! Gracias.